Les digo que el partido he podido ver unas cuantas jugadas, pero no lo he visto entero, pero me alegro muchísimo de la clasificación de Argentina para la final. Ya sabéis que desde que lastimosamente se fue España el Mundial, yo banco Argentina por Messi, yo no me oculto. No es que tenga un sentimiento de cariño por Argentina, también un poco, pero el main motive es que es Messi, que es el mejor jugador de la historia del Barça y por eso banco a la selección argentina. Y bueno, Argentina que se cuela en la final, yo no tenía muchas dudas respecto al partido de hoy. Algunas, pero pocas, muy pocas, porque creía que Argentina era netamente superior a Croacia. De hecho ya lo había demostrado, anteriormente ya les habían ganado en un Mundial precedente, no me acuerdo de cuál. Pero bueno, la cosa es que ahora, y es en lo que quiero centrar el vídeo, aparte de la super jugada de Messi, la araña Álvarez, no sé si la araña acabará siendo el máximo goleador del Mundial. Ahí estará con Mbappé, con Messi, vete tú a saber, ¿no? Pero realmente lo que digo es que creo, y espero equivocarme para el interés de Argentina, creo que mañana se va a clasificar Francia. Mira, a decir que Marruecos elimina Francia. Yo creo que mañana se va a clasificar Francia. Y pienso que realmente Francia es la primera selección con la que se va a enfrentar Argentina que considero que es superior a Argentina. Es decir, sobre el papel creo que Francia es mejor selección que Argentina. No creo que jueguen mejor, pero sí que creo que para un Mundial y para una fase clasificatoria, sobre todo para una final, son una selección muy peligrosa para Argentina y parten como favoritas contra Argentina. Por eso creo que sería un gran error, y estoy seguro de que Scaloni lo tiene muy claro, el tema de relajarse, de pensar que como han ganado bien hoy, las victorias, digamos, las victorias estas tan placenteras pueden ser un arma de doble filo porque en el día te da mucha confianza, pero después hay un punto de relajación, el halago debilita, que se suele decir. Y espero que Scaloni y sobre todo los jugadores y Messi tengan muy claro que no está nada hecho, no han ganado nada. Tienen que ir a la final y van a tener que sudar sangre para ganarle a Francia. Yo creo que va a pasar Francia. Y también te digo, si pasa Marruecos, que me parece mucho más improbable, también van a tener que sudar sangre porque ya hemos visto de lo que es capaz la selección marroquina. Pero centrándome en Francia, y imaginando que el partido es contra Francia, que es lo más probable yo creo. Mira, Francia es una selección que, como digo, yo no creo que Deschamps la esté jugando como si fuera una granja mecánica o un gran equipo, pero sí que es cierto que en un partido de ida y vuelta, que creo que es el que se va a plantear, porque no creo que salgan las elecciones a conservar, hostia, es que Francia, hermano, en un partido de tú a tú, te pilla en el centro del campo, la coge Mbappé y te revienta. Así que, elijo confiar, elijo confiar, pero tengo, te voy a reconocer que tengo un poco de miedo contra Francia y estoy seguro de que voy a sufrir como un auténtico cabrón. Pero nada, sobre todo ahora, vamos a centrarnos en la alegría de hoy, felicidades Argentina que ya está en la final, otra final más después del Mundial de 2014, de Brasil. Y nada, ojalá gana Argentina, adiós, vamos a rezar. Y este Messi, qué jugador, Lionel Messi. Ese Messi contra Mbappé en la final podría ser impresionante, tío. Francia, aunque juegue mal, siempre saca sus destellos de la night, te hace gol, ya sea alguna jugada de Mbappé, un cabecezo de Giroud. De Giroud, fijaos, ¿sabéis qué partido me parece clave para analizar lo que puede pasar? El partido de Inglaterra contra Francia. Realmente, en el partido, la selección que juega mejor es Inglaterra. ¿Sabes? O sea, si tú pillas un compendio general del partido, la selección que más luce y que más merece ganar por juego es Argentina. Ahí, Inglaterra. Y les, o sea, le pilla a Giroud ahí en un último jugado y mata el partido con una individualidad, ¿sabes? Francia es una selección muy peligrosa. Ojalá que gane Argentina. Sería, sería lo mejor. Sería lo mejor para la carrera de Messi. Ganar un Mundial y ya disipar. La grandísima mayoría de las dudas acerca de si es el mejor jugador de todos los tiempos. ¡Felicidades, Argentina! ¡Anulen Mufa! ¡Anulen Mufa! ¡Claro que sí! Pero, chicos, si digo que veo favorita a Francia, tienen que entender que es una bendición. Que yo en el fútbol soy muy Mufa, hombre. Es una bendición. Tranquilos, que les estoy dando una bendición. Un abrazo, dejen su like, suscríbanse. Saben cómo va. Dale.